Tras el pésimo estado de las carreteras en el área oeste, el presidente de la Comisión Cameral de Transportación, José Luis Rivera Guerra, junto a funcionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas y de la Autoridad de Carreteras, realizaron un recorrido por múltiples carreteras de Aguadilla y Moca para auscultar sus condiciones y hacer peticiones de fondos federales que ayuden a la reparación de las mismas. Hicimos nuestra primera parada en la carretera 107 y la número 2, que ahí se crea un embudo, cuatro carriles entrando a un solo carril en la carretera 107 y lo que queremos es poder comenzar el proceso para que los fondos federales puedan llegar y comenzar este proyecto. Es un proyecto que tomaría varios años, pero tenemos que empezar desde hoy para poder hacer esas gestiones. Ya yo, mi primera reunión en enero fue sobre este tema, la carretera 107, para poder ampliarla a cuatro carriles por lo menos. También hicimos una parada en la entrada de Marbella con lo que es el semáforo para que también vean que está el espacio disponible para poder hacer esa ampliación. También visitaron la carretera 443 del barrio Palmar, la 111 y el Paseo Real Marina, mientras Rivera Guerra aseguró que para el verano de este año se esperan unos fondos millonarios por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que servirán para restaurar las mencionadas vías. Ahora van a venir los trompazos, que son los fondos de Trump, unos fondos que él va a asignar para poder invertir en Estados Unidos y todos los estados y los territorios. Y a Puerto Rico le deben tocar no menos de un billón de dólares. Así que de julio en adelante sí van a haber fondos federales disponibles, incluso más de lo que han habido el pasado año. Por otra parte, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, manifestó que hay que prestarle más atención a las carreteras del área oeste y continuar con los proyectos establecidos. Todo no puede ser para zona metropolitana. Tenemos que nosotros pensar que aquí somos seres humanos, que pagamos contribuciones, igual que ellos. Aquí se paga contribución y todos los dineros los llegan para San Juan. Yo entiendo que hay que trabajar ya con la 107, inclusive hay que trabajar con la 110 y hay que trabajar con la vía. También se habló de la vía, el boulevard que quiero hacer. Ya los planos están terminados para la vía y ahora estoy reunido hablando de esos proyectos en este momento. Para Noticias Bole 2 se les informaron Emanuel Valentín y Aslim Pagán.